Bueno, hoy es lunes, 25 de enero, van a dar las 9 de la mañana y aquí están girando esta grúa enorme. Y hay otra grúa pequeña que yo creo que ya está conectado a los módulos, con lo cual me imagino que hoy sí que habrá algunizado. Bueno, ahora está girando a la izquierda, entonces está girando a la derecha, no sé el propósito. Si os fijáis esta grúa ya está enganchada al módulo, o el módulo a esta grúa. Esta es la que ayuda a que la pieza pase de estar en horizontal a vertical, y lo que no sé es cuál de las dos grúas grandes va a haber al primerizado. Están las dos, aparentemente están las dos listas. Hay una, aquí la otra. Aunque pensando lo mejor, como una de las grúas tiene que llevar la cesta, pues posiblemente una de las grandes haga el izado, y otra de las grandes lleve la cesta. Bueno, eso es una teoría mía, porque hacen falta tres grúas, recuerdo. Pero sigue haciendo mucho viento. Otra pieza que va para la cercha longitudinal. Bueno, para esto querían la grúa naranja era para agilizar. Imagino que irá más rápido. Si yo no me equivoco, todas estas piezas las están colocando antes con las plumas blancas. Lo cual en teoría son dos piezas alargadas, esta pieza central, otras dos piezas alargadas. Por arriba y por abajo. Por lo cual este es el centro centro de la cercha longitudinal. Nada. Gracias. Bueno, ahora están terminando ya de ensamblar la pieza. Pero bueno, ya veis que esto desde luego va a toda velocidad. Gracias. 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 Bueno, para que veáis la distancia real respecto a la cesta. Gracias. 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 Adiós. Adiós. Gracias. 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 Gracias.